hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top ten méxico edición baja de energía si escuchan mi voz un tanto diferente y es porque traigo una garganta un tanto irritada así que les hablaré en un tono de voz mucho más sexy para esta edición no porque sea una edición con pocas razones para emocionarnos porque sin duda se estrenó una de las películas más esperadas y que nos tenía más a las expectativas de qué es lo que iba a pasar con la taquilla este fin de semana este y aparte no sólo eso también vamos a ver ahora si en este episodio todas las tablas todas las tablas se movieron todas cambiaron de posición así que pues vamos a tratar de repasar las todas en el menos tiempo posible porque tampoco quiero hablar tanto y pues vámonos de inmediato al flashback vamos a montar la máquina del tiempo hace 10 años que películas estrenaban un fin de semana como este pero en el 2011 tenemos la película el cuidador de zoológico de su keeper con kevin james que si mal no recuerdo creo que en el póster no sale creo que ahí sale joe rogan uno de sus últimos papeles que llegó a hacer en cine porque digo los que lo escuchan en su podcast ha declarado su odio su cruzada contra hollywood y las movies incluso kevin smith lo invitó a salir en su película más reciente la de the reboot y joe rogan dijo que no que ya no actuaba o no me acuerdo si salió esta antes o después de la de here comes the boom también con kevin james porque son como bien compas no yo rogan y kevin james entonces éste no la cual sea la que sea que haya salido después esa probablemente fue la última película donde rogan salió pero bueno ni ya hable más de esa película que la otra que la otra es mucho más interesante de john cameron mitchell creo que ésta nunca la he visto pero sí sé que pues es una de estas películas es un director mitchell bastante interesante cada que saca un proyecto sin piedad de qué hablar creo que la última que vi de él fue la de cómo hablar con las chicas en las fiestas basada en una novela gráfica de neal adams me gustó bastante fue una de mis movies favoritas el año que salió con el fanning si nunca la vieron creo que está en netflix méxico si no está en netflix méxico la encuentran como por 40 pesos en itunes se la recomiendo bastante cómo hablar con chicas en las fiestas pues bueno john cameron mitchell repito tiene varias películas icónicas extrañas en su filmografía rabbit hole fue una de ellas hace 10 años con nicole kitman y aaron eckhart eso es el flashback de esta semana vámonos de inmediato al top 10 méxico las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la tabla este pasado fin de semana descendiendo dos posiciones en décimo lugar tenemos pero rabbit conejito pedrín después de nueve semanas está a punto de desaparecer es una película de sony pictures y repito pero rabbit desciende dos posiciones que extraño que esta película sea la que esté a punto de desaparecer y a diferencia del número 9 another round una ronda más permanece en noveno lugar esta ganadora del oscar lo he estado mencionando cada vez que hago el top 10 me sorprende que se haya mantenido tanto en el top no porque no lo merezca no le he visto la verdad no le he visto y repito es una ganadora del oscar como película extranjera pero yo pensaría que en un país como nuestro méxico donde realmente el arte o el cine alternativo no se aprecia tanto pues que se haya mantenido en los últimos lugares lo considero ya un logro por sí mismo cinco semanas después esta es distribuida por cus y cinema en octavo lugar tenemos otra coproducción méxico eeuu tipo medios hermanos esa se llama te llevo conmigo este no me acuerdo nombre de directora la directora que hizo jesus camp hace varios años un documental bastante sonado es bueno acá dirige una ficción que trata temas este méxico americanos tiene coproducción mexicana entonces pues la considero mitad de mitad mitad película gringa mitad película mexicana entonces pues bueno te llevo conmigo estrena en octavo lugar en séptimo lugar descendiendo una posición de aquí en adelante todas descienden un lugar tenemos spirit on time universal pictures esta animación del caballito feliz desciende este del 6 al 7 perdón en su quinta semana otra que desciende un lugar del 5 al 6 tenemos a quiet place part 2 un lugar en silencio segunda parte de paramount pictures también en su quinta semana creo que estas dos películas estrenaron juntas pero bueno también cayó del 5 al 6 del 4 el quinto cayó the conjuring 3 el diablo me obligó a hacerlo de warner bros pictures en su sexta semana ya cayó del 4 al número 5 también cayó cruela de bill cruela de disney en su séptima semana del 3 desciende hasta el número 4 de la misma manera de forever perch la purga para siempre de verardo goat no lo menciona la vez pasada pues lo menciono aquí un director mexicano que ya entró se coló le quitó la franquicia a james de mónaco no y sorpresivamente o tal vez sorpresivamente para nadie pues en segundo lugar de fast saga a pesar de haber sido un estreno masivo no pudo aferrarse al primer lugar como otras películas lo hicieron previamente y se hicieron la tendencia que hubo los últimos meses usualmente la película que estrenaba en primer lugar se mantenía en primer lugar por varias semanas no king kong versus godzilla este el conjuro ruega por nosotros pues bueno de fast saga no pudo disfrutar el número uno por tantas semanas sólo tres porque obviamente la película que iba a debutar el número uno es nada más y nada menos que la viuda de negra black widow de disney marvel escala johansson regresa como este personaje enfundado en látex negro o blanco también en el póster y en la película sale de negro y sale de blanco y pues bueno entonces black widow estrena el número uno me gustó mucho la recomiendo bastante en un review de dos líneas la reseño como una versión significada de las películas de espías de luke beson así que les gustan las películas de luke beson si les gustó lucy con scarlett johansson también imagínense una versión significada marvelizada de esa movie y eso es black widow y podemos saber dónde debutó black widow en todos los estrenos que ha habido una taquilla doméstica todas las películas que se han estrenado en el 2021 donde se posicionó black widow pues bueno en séptimo lugar como pueden ver ahí black widow con sus 93.3 millones de pesos logra debutar en séptimo lugar esas son las películas repito más taquilleras en lo que va de todo el año tomen jerry desciende dos posiciones hasta abajo el número 10 de forever perch finalmente logra escalar el número 9 la semana pasada no apareció en el top ahora ya apareció número 9 con sus 58.9 brincando a tomen jerry creo que sacan a guerra con mi abuelo la sacan completamente del top dimos layer cae del 7 al 8 repito para darle paso a black widow en séptimo lugar y de arriba del 6 al 3 todas se mantienen en la misma posición ruega por nosotros a quiet play se incrementa 129.1 se mantiene en quinto lugar cruela se mantiene en tercero en cuarto lugar por tercera semana con 228.6 de conjuring también se mantiene por segunda semana en tercero con 335 y finalmente finalmente donde se da el intercambio es en godzilla versus con después de 15 semanas creo que tenía gochillas con el número 1 con sus 407 puntos 6 millones finalmente de faz saga este pasado fin de semana logró brincarla con 447 le sacó 40 millones por encima a godzilla versus con y es la primera película que logra derrocar la y si vemos los números de black widow se ven bastante bajos aparte de la película se estrenó simultáneamente este en la plataforma disney plus por ende la gente legal la va a comprar ahí la gente ilegal la va a piratear en cuevana y en sus torrents entonces es una película que creo que automáticamente va a tener a números muy bajos y el salto de ese 93 al 447 se ve muy muy distante dudo mucho que black widow logre lograr alcanzar a fast and furious pero seguramente va a terminar en algunos de los primeros cinco lugares conforme progresa el año y pues hablemos de los debuts las películas que han debutado más alto este 2021 black widow logra tener el cuarto debut más alto con los 93.3 millones ya mencionados del quinto lugar al décimo pues todas desciende una posición ya las hemos comentado en semanas pasadas de forever perch que también está en cartelera pues con sus 27.9 cayó del 6 al 7 y repito del 5 al 10 todas cayeron un lugar creo que la que desapareció fue el exorcismo de carmen farías su debut de 10 puntos y algo pues ya no es suficiente para figurar en esta tabla del tercero al primero pues están siguen siendo los debuts más altos en lo que ha habido este 2021 vamos a ver cómo está el cine de horror porque de forever perch sus números siguen incrementando entonces hay que ver dónde se sitúa de forever perch respecto a las demás películas de género y pues ahí podemos ver que de forever perch con sus 58.9 se posiciona en quinto lugar había estado en lugar número 9 y la semana pasada pues logró subir cuatro posiciones con sus 58.9 desplazando para abajo pues todas las demás películas del 6 al 9 la única que se mantuvo en décimo lugar caos walking esa no se movió ni se afectó de ninguna manera por el movimiento de forever perch y todas las demás todas las de arriba del 4 el primero de un holy quiet place conjuring y Godzilla pues todas se mantienen al mismo lugar que ya tenían la única pues que tuvo un gran salto fue de forever perch del número 9 al número 5 y pues veremos si forever perch logra alcanzar empatar o superar a ruega por nosotros y pues finalmente para cerrar este show vamos a hablar del cine nacional cine mexicano con eso me gusta cerrar los shows cuando tenemos tabla del cine mexicano todas se mantienen en el mismo lugar del número 1 al número 8 todas mantienen sus números juega conmigo 18 semanas sigue en primer lugar se me hace raro se me va a ser raro o va a ser difícil o ya veremos creo que se estrena esta película de evadir derbez este fin de semana entonces no sé con qué números va a estrenar esa película el punto es que para que una película logre acabar 30 millones de pesos este año no digo que sea imposible es la primera vez que hago este show así que no tengo referencias específicas de si ha pasado antes y no ha pasado cuídense también que venimos de un año de pandemia así que todos estos números son un tanto anormales pero bueno la que se estrenó en noveno lugar te llevo conmigo debutó en noveno lugar desplazando a los lobos a décimo y son películas que apenas lo que alcanzaron el medio millón de pesos ni siquiera es agrada bueno es agradable incluirlas en la lista porque se mencionan y el mejor le llama la atención a alguien y pues queda como récord no de que lograron figurar en el top ten del cine mexicano pero pues si ven sus ceros punto cinco cero punto cinco realmente ni siquiera es el millón ni siquiera creo que recauden el presupuesto de dichas películas no y conforme avanzamos digo creo que hasta a partir de los trapos sucios podemos ver que diez millones de pesos lo mejor se justifica un poco la producción de las películas pero todas las demás pues han estado un tanto bajos un tanto bajos del cine mexicano las primeras dos películas pues son este dos películas de terror lo cual que como fan del horror me emociona y la tercera es esta coproducción medios hermanos así que pues seguiremos viendo seguiremos viendo entre más estrenen películas nacionales seguiremos viendo qué movimiento qué progreso tienen por lo pronto te llevo conmigo logró debutar en noveno lugar con medio millón de pesos gracias gracias por haberme acompañado pero que mi voz ronca no les ha molestado bastante esperemos que esto no se repita en próximas ediciones este todos los martes aquí estamos aunque sea una frase anticuada nos vemos a la misma hora en el mismo canal hasta luego